Con el Intendente de Fralius Beltrán, Mariano Cominelli, un mix de preguntas y respuestas, pero primero que nada, transmitir nuestras condolencias por el fallecimiento reciente, inesperado y sorpresivo del Secretario General de la Municipalidad, Forcat. Bueno, es algo totalmente inesperado y que bueno, es un golpe duro para todos nosotros, digamos. Creo que para gran parte de la población, todo aquel que conoció a Maurito, le tenía un afecto muy grande por sus condiciones humanas y personales de todo tipo. Y bueno, la realidad que a nosotros no nos está siendo sencillo, sobre todo desde el punto de vista anímico, poder recuperarnos. Entonces, entiendo que es un proceso lógico y bueno, y que cada uno transita más que como quiere, como puede. Seguramente, sé que eran amigos, aparte, seguramente la mejor forma de homenajearlo también es continuar haciendo lo mejor posible en todas las áreas, ya que todos estaban comprometidos con el bienestar de los beltranenses. Sí, Mauro era un ejemplo de ese compromiso. De todos modos, todos, como vos decís, se pusieron como objetivo primordial en su vida hacer todo lo posible por la ciudad. Y entiendo que sí, te vuelvo a repetir, cada uno hace su duelo de la mejor manera, como puede, siempre recordándolo, a veces para tener fuerza para seguir, a veces porque, digamos, humanamente no te transita todo el tiempo, ¿no?, la imagen de Mauro. Completamente. En las cosas más pequeñas y en las más grandes. Así que, bueno, la fuerza, digamos, hay que sacarla de donde sea. Intendente, vamos a continuar con esta entrevista con distintos temas. Estamos ya en temporadas cercanas al verano, aparecen temas como la necesidad de las fumigaciones, ocuparse de las plagas, ¿cómo va eso? No, va bien. Venimos fumigando también según los planes de la provincia, atacando las plagas como corresponde, fundamentalmente el mosquito que transmite el virus del dengue. Y en esto es importante destacar y recordar que más allá de las fumigaciones municipales que se realizan en todos los barrios de la ciudad, es muy importante, y te diría muchísimo más importante, el cuidado que la gente hace en su propio hogar. ¿Por qué? Porque es importante evitar la existencia de todo tipo de recipientes que junte agua, fundamentalmente agua de lluvia, mantener vacíos y secos esos recipientes o simplemente eliminarlos, embolsarlos y que la municipalidad se los lleve, a los fines de evitar que ese mosquito ponga sus huevos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fumigación que mate el huevo del mosquito del dengue, del mosquito contagiado. Entonces, entre lo que es el cuidado del interior del hogar, evitar que el mosquito ingrese, el cuidado personal con el uso de repelentes, más mirar siempre, sobre todo luego de las lluvias, nuestro patio, el exterior de nuestro hogar, para evitar tener recipientes que acumulen agua, fundamentalmente de lluvia. Agua limpia de lluvia, que es donde el mosquito pone sus huevos. Y respecto del uso de piletas, que también es muy normal para esta época, lo fundamental es mantener ese agua clorada, mantener el agua clorada, porque también eso evita la colocación del huevo del mosquito. Hablando de agua, ¿qué está pasando con el agua potable? ¿Cómo va a estar el servicio? Mirá, nosotros sencillamente tenemos situaciones que resultan inevitables y que a veces nos generan dificultad en la provisión de agua. Fundamentalmente eso tiene que ver con las roturas de caños maestros de red, que para proveer a los arreglos requieren a veces de bajar la presión de agua y en otras ocasiones nos han generado la necesidad de sencillamente tener que programar una parada de planta. Esto es así en nuestra ciudad y también es así en otras ciudades que son provistas por aguas santafesinas, digamos. Nosotros hemos invertido muchísimo trabajo y muchísimo dinero en lo que es la planta de agua porque la encontramos en una condición sencillamente de cuasi estado terminal y si no hacíamos los trabajos que teníamos que hacer y si no invertíamos lo que teníamos que invertir, nos íbamos a quedar sencillamente sin agua, es decir, sin planta de agua en nuestra ciudad. Y eso tiene que ver con una desinversión y falta de mantenimiento durante muchísimos años o décadas. Hemos logrado salvar esta problemática y tenemos que seguir realizando los trabajos en esta planta de agua para prolongar la vida útil. Pero aparte de eso, además suele haber roturas que son las que llevan a bajar la presión de agua para repararlas. Tal cual. Necesariamente, digamos, cuando se producen roturas nos vemos obligados en algunos casos, vuelvo a repetir, a tener que bajar la presión como el lunes pasado que se produjo la rotura de un caño de 140 con una reducción a 110 que había como consecuencia de trabajos inconclusos del emisario y que primero nos demandó tiempo en detectar dónde estaba el problema porque las aguas se perdían de manera subterránea y no superficial y en segundo lugar después tener que realizar los trabajos de urgencia necesarios para reponer con normalidad el servicio. Todo esto lo venimos realizando con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, trabajando días feriados y lo que fuera necesario. Lo que sí, por supuesto, es una planta que funciona a las 24 horas y a veces hay que pararla, como en aquel momento que hicimos una parada grande, la parada más grande que se haya tenido registro de esa planta, nunca había habido una parada de ese estilo porque nunca se había invertido en la planta de agua. Entonces el estado era calamitoso y tuvimos que hacer obras en la planta de agua, obras que nunca se habían visto. Esto nos ha pasado y nos pasa en materia de aguas, pero nos pasa en todas las áreas de la ciudad. También en otras áreas como por ejemplo el asfaltado de calles. Beltrán era una ciudad que se caracterizaba por la no realización de ninguna obra de asfalto de pavimento. Ese es otro tema que te iba a preguntar acerca de las obras, porque veo que se continúa casi permanentemente el mejorado y asfaltado de calle. Nosotros vamos a cumplir en diciembre tres años de mandato, el 10 de diciembre. Y a diferencia de lo que se veía en las gestiones anteriores, no interrumpimos nunca las obras en la ciudad. El asfalto es un ejemplo. Nosotros creemos que vamos a llegar a fin de este año con cerca de 100 cuadras de asfaltos nuevas en la ciudad. Y esto lo venimos realizando no para una campaña, que se acostumbraba a tirar piedritas, sino que venimos realizando obra nueva durante los tres años. Le da un promedio de 33 cuadras por año. La gran mayoría de estas obras las hicimos todas con recursos propios, pero también es importante destacar que este año hemos contado con la colaboración y la cogestión de nuestro gobernador, del gobierno provincial, de Omar Perotti. Y en este sentido nos permitió iniciar, estamos en el inicio de una obra muy grande de asfalto, que comprende desde calle Estrada, llegando hasta Sáenz Peña, de allí pasando hacia Cochabamba y llegando hasta Garay, asfaltando Garay completa. Entonces, ¿el plan es asfaltar toda la ciudad? Sería un gusto asfaltar toda la ciudad, ¿no? Lo importante, como yo digo, es no parar nunca. Lograr que esto continúe a lo largo del tiempo. Es decir, que las obras no paren en la ciudad. Nosotros en estos tres años, inclusive en este año de pandemia, vamos a seguir sumando nuevas cuadras de asfalto a la ciudad y en gran cantidad. Entonces, si esto continúa y si nosotros podemos marcar un antes y un después, estemos nosotros en la gestión, o esté otro, no importa eso, lo importante es que la gente va a sentir ese derecho a decir, bueno, yo también quiero asfalto en mi casa, en mi cuadra y demás. Que es la demanda de todos los vecinos, porque se ilusiona al ver que uno realiza esta cantidad y calidad de obras que estamos realizando y pide con justa razón para su cuadra, para su calle, etc. Por supuesto, no llegamos a todos al mismo tiempo, porque los recursos no son infinitos, al contrario. Son escasos y son muy agusteros en la administración de esos recursos para que rindan lo que tienen que rendir. Ahora, sí es importante que hemos sentado un precedente de que en Frailes Beltrán, aún en épocas de crisis, si se administra bien, se pueden realizar obras todos los años. No tirar piedritas para las elecciones, que eso no sirve. No le sirve al vecino, no le sirve a la ciudad. Entonces, digo, la gente, cualquiera sea el administrador que en turno le toque estar, va a tener esa demanda de parte de la población, de parte del ciudadano beltranense. Y eso es bueno. Y uno por ahí se pone ansioso en no poder llegar a todos los vecinos, que es imposible, por supuesto. Pero sí, también tiene la alegría de decir, bueno, con todo lo que venimos haciendo, ya los Fonabis no le quedan prácticamente cuadras sin asfaltar. Tenemos recorridos de punta a punta, como San Espeña, completamente asfaltado, Presidente Perón. Bueno, todo lo que hemos venido realizando, que son importantes mejoras, digamos, para la calidad de los vecinos beltranenses y es lo que se merecían. Y vuelvo a repetir, independientemente de a quien le toca administrar, tendrá esa obligación para con los vecinos. De la misma manera que la mejoría de los espacios públicos, los espacios verdes, esa demanda de tener nuevas plazas, a nuevos espacios adecuados a las necesidades actuales, cosa que antes no ocurría, que falta muchísimo, pero lo venimos realizando y vamos a seguir realizando. Y lo mismo, lo que tiene que ver con la avenida de nuestra ciudad, que siempre ha sido una avenida que pasaba totalmente desapercibida, a diferencia de otras ciudades, que nos convertía prácticamente en una ciudad de paso, sin identificación alguna, y que nosotros vamos a continuar con las obras porque es una de las caras fundamentales de la ciudad. La otra cara, cuando se termine la obra, va a ser la avenida interurbana en el oeste. La de la Ruta Nacional 11 era la otra cara de la ciudad que prácticamente cualquiera que pasaba no tomaba conocimiento. Permíteme que te pregunte, ¿qué es lo que están haciendo ahora en la Ruta 11, que se ve que hay obra en desarrollo? Es la misma continuación de lo que ya venimos realizando, ¿no? Es la continuidad del estacionamiento en 45 grados, ¿para qué? En algún momento esta pandemia va a terminar, ¿no? En ese sector de la ciudad confluyen, por ejemplo, en materia educativa, los alumnos, padres, docentes de la 6.370, de la escuela taller, del instituto número 22, más la plaza nueva que hicimos, más la necesidad de los comerciantes de que sus clientes tengan lugares adecuados para poder estacionar y que no sea un caos del tránsito. Entonces, esto tiende al ordenamiento y también al embellecimiento de, vuelvo a repetir, una de las caras de la ciudad que anteriormente pasaba totalmente desapercibida. Ahora, esto es una necesidad importante, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, para los comerciantes, para las instituciones educativas de la ciudad y para el tránsito en general. Es una inversión que realizamos todas con recursos propios, es muy importante y la estamos haciendo. No es, esto me gustaría aclararlo, porque como, digamos, algunos personajes de la ciudad, no sé por qué, pero bueno, ya están en periodos preelectorales, faltándole el respeto un poco a la gente que está viviendo una situación trágica durante todo este año, hablan de estacionamiento medido, en vez de estacionamiento en 45 grados. Siempre pretendiendo descalificar lo que se hace y nunca construir algo por sí mismo. Entonces, no se trata de estacionamiento medido, lejos estamos en eso de, en nuestra ciudad de Prails-Weltrán, no entra en la cabeza de nadie. Se trata así, de construir y de brindar la posibilidad de un estacionamiento ordenado en la Ruta Nacional Omos. Eso es importante destacarlo y es una obra que se va a extender desde la intersección con el ingreso a la Escuela 60370, a Maestra Barragán, como se quiera, hasta el refugio citó frente a la comisaría, es decir, Sáenz Peña, y que va a ser similar a lo ya realizado y a lo ya trabajado. Muchas gracias. Quería preguntarte especialmente sobre cómo va la avenida, la futura avenida interurbana. Mira, la avenida interurbana no va al ritmo que uno quisiera, por un lado, tanto en San Lorenzo como en Prails-Weltrán la situación es de falta de conclusión y de un avance lento, pero bueno, se viene trabajando. Sí me parece más importante para la propia avenida interurbana, pero también para los vecinos de Prails-Weltrán, en especial los de Barrio 3 de Febrero, en su sector oeste, la conclusión del emisario Frails-Weltrán. Esa es nuestra lucha de gestión, de trabajo encomunado con la provincia, porque para nosotros sería la solución a un problema histórico, como es la inundación o el anegamiento de todo ese sector. No hay avenida interurbana posible sin emisario y no hay obra posible sin que se salvaguarde o se solucione definitivamente el problema de los vecinos de esta zona con los anegamientos y las inundaciones, que es la conclusión del emisario Frails-Weltrán. Se está trabajando dentro del batallón de arsenales, en la ampliación del canal. El compromiso es que para principios de enero ya se esté pasando por debajo de la ruta nacional 11 y las vías del ferrocarril Mitra, así que esperemos poderlo ver con nuestros propios ojos y que se cumpla. Ese para mí es el mayor desafío de gestión y la verdad que sería lo que me generaría mayor felicidad y conformidad, digamos, si se logra, ¿no? Porque es fundamental, vuelvo a repetir, para un montón de vecinos que han sufrido históricamente a lo largo de toda su vida esta situación injusta, porque por una cuestión de pendientes naturales somos la cuenca de todas las ciudades que nos rodean, no solamente de Beltrán, digo, de Capitán Bermúdez, de San Lorenzo, parte de Ricardone. Entonces, la justicia lo que indica es que esos vecinos dejen de sufrir por cuestiones naturales el agua que proviene de otras ciudades, no solamente de Beltrán, digo, y tengan una solución para poder vivir dignamente. ¿De qué depende de que avance más rápido esta obra del emisario? No, no, básicamente depende de la inversión que se viene realizando y de los acuerdos que seguramente tenían que existir con el gobierno provincial, primero para saldar la deuda grande que había dejado la gestión provincial anterior, porque recordemos que ya las empresas en junio del 2019 no trabajaban más por falta de pagos. Entonces, primero había que saldar todas esas deudas y después empezar a pagar los nuevos trabajos. Todo esto al gobierno provincial no se le hizo sencillo, porque no era solamente esto, sino que me imagino que en la administración en general la situación era similar y por supuesto generó un detenimiento de la obra. Entonces, vuelvo a repetir, es una cuestión de recursos, de inversión de recursos, recursos que a veces no se tienen, que los tenés que generar. Entonces, bueno, sufre el progreso de la obra. Intendente, lo traigo de nuevo a la Ruta 11. ¿Qué pasa con la pasarela? Bueno, por eso digo, fue un año con muchas complejidades, ¿no? Hasta esto nos pasó y bueno, más allá de eso, ya la estamos reconstruyendo. Si hoy pasan, pueden visualizar la colocación de los enrejados nuevos que se cambiaron completos, rejas de mayor altura, en parte, y mucho más vigorosas. Se está construyendo la pasarela, propiamente dicha, en el Batallón de Arsenales, en el mismo Obrador de Mundo Construcciones. Y bueno, después quedará todo un trabajo que queremos anexar a lo que era la pasarela, que tiene que ver con la iluminación decorativa de la pasarela, porque, digamos, es una zona muy iluminada, no es que no se vea la pasarela y por eso el camión la haya chocado. Esto ocurrió porque se le levantó la batea y no se dio cuenta. Pero sí es importante que la pasarela que estaba deteriorada, digamos, en pintura, deteriorada en cuanto a imagen, ¿no? Luzca mejor, digamos, por ser un sector neurálgico de nuestra ciudad. Estaba afeada, si se quiere. Entonces, creo que esto también lo tenemos que hacer. Y lo venimos haciendo en paralelo con la extensión del estacionamiento en 45 grados. Es decir, son obras que, en realidad, están esencialmente vinculadas. Porque si la pasarela propende a que el tránsito peatonal sea por arriba de la Ruta Nacional 11, la extensión del estacionamiento en 45 grados propende a que el tránsito vehicular y el estacionamiento sea ordenado. Entonces, son obras anexas vinculadas una con otra y por eso queríamos y estamos llevándolas a cabo de manera simultánea. Vamos a temas administrativos. ¿Cómo está respondiendo el vecino a la nueva moratoria municipal y particularmente a esta idea que han puesto en marcha de poder pagar anticipado? Mirá, dentro del contexto económico que a nadie se le escapa que es muy difícil y que a la familia no le sobra nada, está respondiendo muy bien en la medida de las posibilidades de los vecinos de Beltrán. ¿Por qué? Porque los beneficios son muy grandes, muy amplios. Prácticamente el vecino se ahorra la mitad de lo que tendría que pagar durante todo el año por dos motivos. Porque por un lado por el pago por adelantado de por sí tiene un descuento de una tercera parte, es decir, de un cuatrimestre, pero a su vez como se toma la base vieja de cálculo del tributo o de los tributos, son como dos meses más que se ahorra. Permitime que a veces lo entendí. Si yo pago todo el año anticipado, pago cuatro meses menos, pago ocho meses y además pago sin aumento. Como pagás sin aumento, en realidad se suman como seis meses. Entonces, es un beneficio enorme. ¿Por qué nosotros recurrimos a este beneficio grande? Porque al municipio también el ingreso repentino o simultáneo de recursos ¿qué le genera? Le genera la posibilidad de contar con esos recursos en forma inmediata y que no sufran la desvalorización anual que se produce a partir de la inflación. Por lo tanto, por un lado se beneficia al vecino porque tiene un descuento enorme, nunca ha visto. Digo, el año pasado era igual, pero bueno, el año pasado y este. Pero por otro lado, el municipio, como capta los recursos de una sola vez, no sufren esos recursos porque se pueden invertir, obviamente, la desvalorización que la inflación genera del dinero durante todo un año. ¿Por qué? Porque los aumentos se producen anualmente, al menos de nuestra ciudad, en otras ciudades se actualizan siempre. Entonces, cuando uno llega al final del año, ese dinero vale menos, puede ser lo que arroje la inflación, un 25, un 30, llegamos a un 50, un 60 por ciento menos de lo que valía cuando empezó a regir el primer mes, ¿entiendes? ¿Y en qué se está invirtiendo ese dinero que se va recaudando? Fundamentalmente en obras, obras y servicios, en todo lo que te comentaba, todo lo que hacemos con recursos propios. ¿Se puede ir comprando materiales, por ejemplo, y ya almacenarlos? Sí, nosotros, por ejemplo, por darte un ejemplo, digamos, todo el hormigón que vamos comprando lo vamos comprando y lo acopiamos y fijamos precios, todo lo que el municipio requiere, luminarias, caños para nuevas columnas, hormigón para cordón cuneta, hormigón para el estacionamiento en 45, todo se invierte, digamos, vuelvo a repetir, para fijar precios. Hoy es muy difícil conseguir estabilidad de precio aún cuando uno paga al contado o a 15 días, ¿no? Entonces, se invierte en el funcionamiento general del municipio, por un lado, pero también en obras y eso es lo que hemos logrado en estos tres años, es decir, que nuestros recursos en Fraylos Beltrán sin tener en ningún momento ingresos de una gran empresa como tuvieron en otras oportunidades con Arsín, nosotros no vimos ni un mes de eso, pudimos rescatar recursos propios para hacer obras propias en nuestro municipio. Quisiéramos tener muchos más como cualquiera, digamos, pero lo importante es que lo logramos y aún en un año vuelvo a repetir, trágico desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sanitario, desde todo punto de vista como fue este 2020, seguimos realizando obras con recursos propios. Más la ayuda y la gestión del gobierno provincial que sinceramente es de destacar porque nosotros nunca habíamos logrado una experiencia de estas características y el gobierno provincial sinceramente estuvo acompañando durante todo este proceso que no fue fácil y no es fácil. Pero en el contexto en el que estamos evidentemente se nota la diferencia en la administración que hacía referencia porque no es lo mismo tener esa previsión, esa voluntad, esa decisión de administrar correctamente los recursos, prevenir, fijar precios y demás para que el vecino siga recibiendo obras a pesar de las condiciones desfavorables porque recordemos que Félix Beltrán es una de las ciudades de corte industrial que menos ingresos tiene. Es la que menos ingresos tiene por lejos. Ni siquiera estamos cerca de los ingresos de una ciudad como Capitán Bermúdez, estamos lejísimos en un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo pero que básicamente tenía que ver con la pérdida de las empresas medianas a grandes que nosotros teníamos en nuestra ciudad y también digamos el territorio de nuestra ciudad es el más pequeño de la provincia de Santa Fe entonces en eso también hay que empezar nosotros empezamos a aprovechar otros territorios que estaban desaprovechados hemos logrado digamos un pequeño área industrial un pequeño parque industrial en el sector de otras empresas y queremos tratar de lograr que todo ese sector oeste de nuestra ciudad se vayan instalando nuevas empresas por un lado para generar trabajo local y por otro lado que la inversión y el desarrollo repercuta positivamente en las arcas municipales para tratar de recuperar aquello que fuimos perdiendo y que tanto bien le hacían o debieran haberle hecho a nuestra ciudad Finalizando Mariano ¿alguna otra área que quieras mencionar? no digamos sí creo que para nosotros fue un año para todos todos digo la población en general fue un año muy difícil ¿no? es un año muy difícil parece que uno habla ya en pasado porque siente la expectativa de que esta situación crítica vaya terminando y podamos visualizar digamos de manera más concreta una mejoría sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia y la crisis sanitaria y creo que si logramos transitar con responsabilidad este último tramo de este año y lo que quede de principios del año que viene la situación y el ánimo de la población el ánimo de todos nosotros va a ser mucho mejor ¿no? para nosotros fue un gran desafío un enorme desafío este año y hemos dejado todo sinceramente en realidad durante los tres años pero este año particularmente hemos dejado absolutamente todo de nosotros mismos para lograr continuar para que no se produzcan situaciones irreversibles y demás con muchísima incertidumbre de lo que le iba a pasar a nuestros vecinos de lo que no iba a pasar a nosotros mismos a nuestras familias y bueno por eso digo nos queda un periodo de que tenemos que transitar con mucha responsabilidad mucha tranquilidad para que bueno el año que viene que se vaya aflojando esta crisis sanitaria la gente esté mejor la gente esté mejor si la gente de la ciudad está mejor el municipio está mejor porque es así es lógicamente así así que bueno haciendo el último esfuerzo y pidiéndole a los vecinos de Beltrán que se cuiden mucho en este último tramito es muy poco lo que queda es muy temprano para hablar del próximo periodo o del próximo mandato sí para mí sí es tempranísimo y para serte absolutamente sincero la vorágine de esto muchas veces no te no te deja pensar en nada más que en el trabajo hay algunos hechos humanos que te hacen replantear un montón de cosas a nivel personal a nivel grupal momentos críticos digamos que necesariamente generan un replanteo un análisis de todo tipo a nivel personal a nivel individual a nivel grupal entonces si ya era lejano de por sí esto porque nosotros pensábamos solamente en el trabajo en las obras en los servicios y estábamos abocados todo el tiempo a esto poniendo todo lo que de sí teníamos tanto en la gestión como en el trabajo personal y en hacerle frente a la falta de personal y seguir adelante y cuidar todo lo que pudiéramos a nuestros vecinos hechos trágicos como el fallecimiento de nuestro secretario general de Mauro podría haber sido cualquier otra persona pero lo de Mauro es muy especial te hacen replantear un montón de cosas entonces más aún por lo menos digo a nivel personal y grupal más aún eso aleja más todavía el pensar en cuestiones electorales o preelectorales lo alejan desde lo humano y yo te decía que para mí pensar siquiera en lo electoral o preelectoral en un año como este era casi una falta de respeto a la población yo entiendo que algunos sectores están ansiosos por encontrar de parte de nuestra gestión algún tipo de respuesta en algunos casos a los agravios en otros casos a las barbaridades y nosotros no no estábamos en eso y hoy menos aún me conformo sinceramente con con poder tener la fuerza necesaria que hoy sinceramente me planteo siempre todos los días y a cada hora de dónde la voy a sacar para poder continuar y esto es así y no no me da ninguna vergüenza decirlo porque es humano y somos un grupo humano seguramente las mismas circunstancias van a mejorar el contexto y van a volver a recuperar pasado toda esta situación tan amarga va a recuperar el entusiasmo y las ganas y la alegría que en definitiva es la forma que se los conoce desde el principio sí nosotros éramos siempre fue así nosotros éramos felices en el laburo muchos nos cuestionan que el intendente se tiene que dedicar a la gestión los concejales la realidad que hay para gestionar el tiempo sobra pero nosotros antes de asumir la intendencia éramos felices en el trabajo nunca nunca anduvimos ahí hablando mal de nadie para querer quedar bien nosotros no era nuestra forma nunca la fue y no cambió entonces la única forma que nosotros logramos tener esa alegría ese impulso y demás era trabajando haciendo obra ayudando a la gente cumpliendo con los reclamos con un reclamo con otro y no fue para nosotros una demanda hacerlo nosotros mismos o en colaboración con los empleados municipales como pudimos entre todos era una cuestión de obligación y demás lo hacíamos siempre lo hicimos por gusto y siempre hay cosas para hacer y siempre hay cosas para alegrarse cuando se logra no hacer entonces no creo que no eso nunca lo vamos a cambiar porque cambiaríamos nuestra esencia nuestra esencia de lo que éramos antes de asumir la intendencia y cuando uno cambia esas esencias es decir se transforman cuando se asume una función de concejal de intendente de funcionario quiere decir que todo lo anterior era una impostura que era falso que era para llegar a en cambio cuando hay una continuidad le da más sinceridad a lo que uno hace le da más honestidad y más ética a lo que uno realiza es cuando se puede ver la verdad de ese compromiso que es con la ciudad pero también puede ser con un vecino en particular entonces eso no 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 se cambia digamos por más que a través del gobierno provincial sigamos logrando gestiones que que favorezcan al desarrollo de la ciudad en materia de obras o en cualquier otro área esa esencia no va a cambiar muchas gracias 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 a usted gracias gracias gracias